Estamos en comunicación telefónica con el doctor Omar Dengra, quien quiero saludar a esta hora de la mañana. Doctor, gracias por atendernos, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, doctor, hoy algunos medios locales informan justamente de la situación en el hospital Perrupato, con respecto al COVID. Queríamos saber cómo está específicamente el nosocomio en torno a esta situación. No, nosotros hasta ahora no hemos tenido problemas con COVID, no sé cuál es la información. Dicen que, por ejemplo, las terapias estarían colapsadas. No, no. No, no. ¿Ya desmiente esa información? No, seguro. No, nosotros hemos tenido en los testeos algún pequeño aumento en los casos positivos, si bien, bueno, desde la última normativa no se testea todo el mundo, sino que hay que tener ciertas condiciones o pacientes que están internados. Pero la verdad que no hemos visto todavía el aumento que se viene dando. Y es lógico, siempre empieza por los conglomerados urbanos más importantes. Así que, bueno, estamos atentos y esperando a ver qué es lo que pasa. Y en el marco justamente de los casos que ustedes han determinado o han podido ver la positividad del mismo, ¿son casos que requieren internación? ¿Son casos que nos revisten gravedad? No, no, no. No tenemos ningún internado con COVID. Bien. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no? No, seguro. Y en general se está dando así, es una subvariante de Omicron con mucho nivel de transmisibilidad, muchos contagios, pero hasta ahora no presenta gravedad en ninguno de los lugares donde se está informando un aumento de positividad importante. Y en cuanto a los testeos, ¿se tiene pensado hacer una campaña de testeos de casos o directamente por los síntomas se determina justamente que es COVID o no? No, no, por eso mismo, por los síntomas, se han abierto algunos centros de testeo como para ir viendo cómo viene el nivel de... en la semana epidemiológica, a ver un poco tener el panorama de cómo va creciendo, normalmente son ocho semanas, crece rápidamente y recae rápidamente también. Pero en general es por la sintomatología, o sea, el saber que tenemos o no COVID no cambia las medidas de tratamiento, de cuidado que haya que tener, entonces ya un poco como que tampoco sirve por la enfermedad en sí seguir con el testeo masivo. Y sí, pacientes que se internan y también un poco por el cuidado del resto del hospital, ¿no? Doctor, ¿los centros de testeos están algunos en San Martín habilitados? No tengo bien claro la parte del área de salud, pero me parece que iban a habilitar y sigue el hospital como siempre. Bien, para darle tranquilidad entonces a los vecinos que hayan quizás tenido en cuenta esta noticia, el hospital Perrupato está tranquilo, no hay inconvenientes con respecto al tema de COVID-19, las guardias, perdón, las terapias no están saturadas, esto hay que llevar tranquilidad y no asustar a la gente, ¿no? No, las terapias están, si están ocupadas, pero no por COVID. Esto nos pasa durante todo el año. Nosotros tenemos 12 camas de terapia intensiva y en este momento creo que tenemos 11 ocupadas, pero no es por COVID. El tema de la población en general lo que tiene que hacer es tratar de cuidarse, volver a las medidas preventivas de la ola crítica y tratar de tener su esquema de vacunación completo, o sea, más que eso no podemos hacer. Eso es importantísimo destacar, el tema de la vacunación, ¿no? Eso sí hay que pedirle que vayan a colocarse el nuevo refuerzo de dosis. No, seguro, la que esté, si le corresponde la cuarta o la quinta, si es que ya han pasado los cuatro meses de la última dosis, pero tratar de estar revacunado, la verdad que vacuna en todos los vacunatorios hay, ya no está el problema, la larga, gran demanda que tuvimos en algún momento, así que se puede hacer tranquilamente y es la única protección que podemos tener como para seguir desenvolviendo normalmente en la vida diaria. Doctor, le mandamos un abrazo grande, agradecemos su comunicación y sobre todo para darle tranquilidad a los vecinos de esta situación, no alarmar sobre todas las cosas, pero sí prevenir. Seguro, no hay que alarmarse ni quedarse muy tranquilo tampoco. Está, estamos esperando este nuevo aumento de casos, pero bueno, ahora en los grandes centros, si bien se ha triplicado, en algunos cuatriplicado la cantidad de enfermos, pero todavía no revista en gravedad, pero que está circulando seguramente. Y bueno, hay que tratar de cuidarse, son, como te decía, son mes y medio y se acaba.